Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una 41 minutos de la tarde de este jueves, intenso jueves, ¿y qué fue? Como que me veo más oscuro, ¿y qué fue? ¿No fue la luz? ¿Eh? Ah, fue por la pantalla, ah, bueno, está bien, nada, eso no es nada, nunca es más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Y aquí estamos agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular, a tu lado siempre, por este capítulo esbursátil del día de hoy, Rafael Fernández. Oye, ¿qué fue lo que pasó en Microsoft con...? 1900 para su casa. Pero, perdón, la plantilla de gaming. No lo digo contento, pero son unos números importantes. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que te pidieron? En la plantilla de gaming se ha producido una reducción importante de un 9% de la plantilla de Microsoft y estaría despidiendo en la parte de juegos. Tres meses después, Ravelo, de la compra de Activision Blithar, se produce esta cancelación de esta importante franja de personas. De un equipo de 22 mil están enviando a sus hogares, lamentablemente, en 1900, que es el 9% de los empleados y ejecutivos que han sido cancelados, según este comunicado que nos pasa a Microsoft en el día de hoy. Un recorte importante. No sabía que iba a ser tan amplio, ya que, como hemos explicado hasta la saciedad, inmediatamente una empresa compra otra. La dirección general dice, tráeme la nómina. Yo no lo he visto. No, pero que perece, que todavía estamos con... No, 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 no. Es que me traiga la nómina y ahí mismo tú me traes un cuchillito de los que cortan carne. Porque a recortar que venimos, lamentablemente, pero es así, Ravelo. Sí. Porque recuerda que Microsoft, antes de esta compra también, hay que explicarle al público, ellos tenían su división de juegos. Entonces, ¿qué se da con estas compras? Que comienzan a chocar posiciones, Ravelo, porque si yo tengo mercadeo de Microsoft y juego y tengo el de Activision, dicen, bueno, pero aquí hay dos directores de mercadeo, ¿qué vamos a hacer? Es lamentable, pero ¿qué vamos a hacer? Uno de los dos se tiene que ir. Y muchas veces, inclusive, ni siquiera es porque haya duplicidad de puestos. Sí. Es porque... Te voy a poner un ejemplo. El encargado de seguridad de Microsoft gana 10 mil dólares al mes. Bueno, un número, cualquiera. Un número, un número. Y el de Activision gana 15. Entonces, ¿el de afuera va a venir ganando más que el de adentro? Sí. Entonces, cuando tú le digas a ese señor que gana 15, no, a partir de mañana usted gana 10. Eso va a traer una fricción, eso va a traer un problema. Entonces, normalmente, lo que se hace en ese caso es, esa persona se deja ir y se integra al equipo y entonces se busca una persona con un nivel inferior para que maneje ese marketing de esa división. Mira, Rabel, lo importante, antes de pasar contigo. ¿Qué pasó? Esta es una noticia, por supuesto, que tiene franja económica y lo vamos a discutir con Claudio mañana también. Y es que se está reemplazando el auspiciador principal de la camiseta del equipo de Lionel Messi en Miami. Del Inter de Miami. Del Inter de Miami. Había que sacarlo rápido. Eso estaba complicado. Ellos no lo habían sacado porque no podían. No, ya no podían. Porque era una violación al contrato. Contrato. Acuérdate que era una marca de criptomonedas, era un portal de criptomonedas. Sí, es verdad. Y ese portal ha tenido muchísimos problemas. Era un viaje de gente metida al medio. Ay, sí. Que se pusieron a estar promoviendo. Bueno, que promovieron eso porque están cansados de hacerlo. Sí. Deportistas, celebridades, actores. Sí, 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 sí. Gente muy conocida que promovieron ese portal. Así fue. Le pagaron su cuarto porque lo promovieran. Y ellos no tienen que ver con que eso se haya caído, que eso se haya ido de los hijos. Un negocio legal totalmente de criptomonedas. Exactamente. Bueno, pero en el Super Bowl esa gente ponían comerciales de un minuto. Y ahora será sustituida por una marca archiconocida en República Dominicana que es Royal Caribbean. Royal Caribbean Cruises. Sí. Royal Caribbean está en el top 3 de las principales empresas de cruceros del mundo. Claro. Bueno, está Carnival. Sí. Está Royal Caribbean. Muy bien. Creo que hay otra, una europea que se llama Concordia. Concordia. Que es la que maneja los cruceros por el Mediterráneo y toda esa zona por ahí. Sí, debe estar entre las dos, tres primeras del mundo. Sigue aumentando el petróleo. Oye, pero qué preocupado tú yo. Un dólar con 20 centavos aumenta hoy. Y ya está por los 76 dólares con 29 centavos. Hablábamos hace pocos días de 72 y miren ya cómo va por 76. 76, no, pero que no baja. No. Todos los días sube un poquito. El oro está cotizándose en 2033 dólares, aunque baja hoy un dólar con 70 centavos. Los tres principales índices bursátiles. El Dow Jones está ahora mismo igual que ayer, 37,807. Mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, ambos positivos. Está un 0.29 por ciento. El Standard & Poor's 500, 0.29 positivo. Y el Nasdaq, un 0.27 también positivo. Así que todo es paz, amor, arco iris y felicidad en los índices bursátiles de los Estados Unidos, Rafael. Así mismo, así mismo. Así que mira, Rabelo, decirle al público y recordarle de que el Ministerio de Trabajo, darle esa pequeña notita también, que esto tiene una franja económica, por qué no decirlo. Reitera, Rabelo, el feriado del próximo lunes 29. Claro. Reitera como día feriado por el natalicio de Juan Pablo Duarte, Rabelo. Así que el lunes 29. Que mañana es que es 26 de enero. Sí. Pero de acuerdo a la ley que se aprobó hace unos años atrás, el día de Duarte, si cae en la semana, se mueve para el próximo lunes. Entonces se mueve para el lunes 29 y hay mucha gente ya haciendo planes para salir. ¿Tú estás de acuerdo con la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte? Que si yo estoy... De acuerdo con la celebración de que sea un día off de no trabajo. Totalmente. Y Emma, yo pienso que no debiera moverse. Yo pienso que el feriado es feriado. Sí. El feriado debiera ser feriado y punto. Pero el dinamismo, la economía, manda a moverlo para no interrumpir una semana y tener que reiniciarla. Porque está demostrado que eso lo que hace es frenar una semana completa. Sí, es cierto. Es mejor moverlo para el lunes y arrancar la semana tarde o un martes. Pero a mí no me agrada la idea de mover los feriados porque las nuevas generaciones van perdiendo la sensibilidad de cuál es el día en el que nació Juan Pablo Duarte. Eso sí lo vamos perdiendo. En el caso de nosotros, en el Colegio San Gabriel se celebraba el 26 de febrero, el día de San Gabriel, y el 27 de febrero el día de la independencia. Yo no sé si para ti, y el público quizás, la nueva generación no ha vivido esto, no sé si para ti, para mí era un reto cada año porque yo tenía que hacer yo una composición de Duarte totalmente diferente a la del año pasado. Cada año. Cada año. Sí. No podía decir lo mismo de Duarte, ¿eh? Tenía que venir con una composición totalmente diferente, pararme ahí y leerla. Eso, ajá, digo que era un reto, no era un reto, porque ya es cada año decir algo diferente. Y eso era, mi profesora de lenguaje no marcaba con eso, como se dice en un buen dominicano. Había que hacerlo porque valía 40 puntos, tú ves. Entonces era, o lo hacía o lo hacía, tú ves. Y ya. Entonces, eso funcionaba así. Entonces, ¿y cómo no seguir a Duarte con ese dictamen, tú ves, de que tú tenías que... Y era una composición, Ravelo, tú que también trabajabas esa parte, que uno no la encontraba en Google, tú ves. Dice, vamos a buscarla en Google, porque Google no estaba, tú ves. Eso era a puro libro y a pura cabeza. En esa época, Ravelo. ¿Qué tú crees que si lo hiciera en esta época? ¿Eh? ¿Qué tú tuvieran que leer obligado? Así se es fácil, ¿eh? Porque para mí, independientemente de las grandes ventajas que puede tener Google para uno poder investigar algo de una manera rápida y eficiente, yo creo que antes uno no daba por sentado de que la información era fácil y uno tenía que estudiarla por anticipado. Entonces uno vivía metido en la biblioteca, buscando libros, investigando. Ahora, las nuevas generaciones entienden de que ya andar con un celular, ya lo tengo todo, pero no investigan y no se sabe nada. Entonces cuando tú le preguntas, ¿qué día nació Duarte? Empiezan a dar guía. ¿Por qué? Porque lo encuentran en Google de una vez y te lo repiten, pero no lo interiorizan. No se quedan con él dentro de la cabeza. Pero bueno, eso es lo que pasa ahora. Rafael Fernández. Dígame usted. Apple dice que el carro de Apple no va por ahora. ¿El carro de Apple no va por ahora? Lo movieron, lo movieron para el 2028. Yo estoy ahorrando para eso. Eso es ganando. Mira, mira. Digo, yo lo dije en este programa que eso no lo van a lanzar nunca. ¿Ese proyecto? Eso no, eso es un cuento. Yo no estoy tan seguro porque para mí ese es el legado de Tim Cook. Yo creo que él no llega al 2028. ¡Tim! Tim Cook no llega al 2028. Pero con esos números. Como CEO de Apple, él no llega al 2028. Yo creo que no. Entonces, el cuento, cada vez que la empresa estaba como que tenía un escándalo, una cosita. Trae el carro. Y ahora venimos con el carro. Trae el carro. Y ahora venimos con el carro. Ya no pueden. Mencioné el carro. Porque lo mandaron para el 2028. Y ya se sabe quién es que lo va a fabricar. Porque Apple no fabrica carros. No se sabe. No se sabe porque primero era Hyundai. Después era otra. Pero nada de eso está firmado. Eso es cuento de camino. Eso es de Boca. Ya a ellos se les fue el momentum. El momentum de los carros eléctricos ya se acabó. Sí. Ya hasta Tesla está preocupado. Porque las ventas le están cayendo. Los precios están bajando. Y ellos tienen una conversación que Isaac trajo a la mesa. Y una conversación que he visto que se ha ido escribiendo cada vez más. Y cada vez más los consultores y los influencers de tecnología hablan más sobre este tema. Sobre lo que ellos están exponiendo como el producto de la década. Que son esas gafas. Pero que esas gafas. Tú tienes el producto de la década que nada más lo van a usar 20 personas. Y que ninguno de tus socios estratégicos está haciendo aplicaciones para las gafas. Es lo que te estoy diciendo. Va a tener tú que hacer todas las aplicaciones. No. Es que ellos no tienen esa estructura. De verdad que no sé. Así que ya. No me menciones más el carro de Apple. En el 2027 si acaso lo pueden empezar a mencionar de nuevo. Así que no lo menciones más. Y ya por fin vamos a descansar de ese tema. Rafael Fernández. Mira Rafael una notita rápida. Ha sido elegido ya para el próximo Fitur año 2025. A México como país socio anfitrión. Este año es Ecuador. Ecuador que señores. Yo venía pensando en mi vehículo. Wow. Le ha agarrado esta situación. A Fitur como país invitado y socio de Fitur. Es el país a quien se dedica la feria. Con todas estas situaciones. Saberlo. Que tiene Ecuador ahora mismo. De seguridad. Que inclusive su presidente ha llamado. Ha llamado a la guardia a Ravelo. Porque desde mi punto de vista. No sé si lo conversamos fuera de. Fuera de cabina. Muy lamentable todos estos hechos. Desde mi punto de vista era planificando un golpe de estado. Ese señor que le estaba. Desde mi punto de vista. Todos esos hechos simultáneos. La entrada al canal de televisión. Le armaron un trombo que yo creo que lo querían volar del puerto al hombre. Así que. Y todo esto agarra. Con esta situación complicada. Al hermano país de Ecuador. El cual se encuentra como país. Y oye. No quiero ponerme en la camisa de quienes están vendiendo ese destino. Para inversión extranjera. Para turismo. Con lo que está ocurriendo en Ecuador en este momento. Ravelo. Sí. Pero tú sabes que siempre hay gente que. Sí. Hay gente que primero que le pone de más. El Itevi. Claro. El Itevi. El Itevi. Y gente. Y el día de propina. La propina. Y gente también que quiere restar la importancia. Porque la verdad es que independientemente de esa situación. Que fue. Vamos a decir que temporal. Durante unos cuantos días. Sí. Todo está bajo control allá. Todo está bajo control. Sí. Sí. Bueno. ¿Tú conoces Ecuador? ¿Tú fuiste? Sí. Ecuador. Un país muy bonito. ¿Qué tal el centro del mundo que tú pasaste por allá? Sí. Ahí estuve. Sin embargo, los indígenas me dijeron. No es aquí. Sigue subiendo que no es aquí. ¿Pero cómo que no es aquí? ¿Eh? No. Y el hombre se tomó 14 votos y le dijeron que no era ahí. Yo llegué a donde está. Allá hay una plaza. Y están todos los bustos de todas las personas que han hecho las mediciones del planeta. Y la vaina. Y yo llego ahí. Y estoy ahí. Solo. Yo andaba solo. Ya yo iba camino para el aeropuerto que venía para acá. Y estoy ahí. Y entonces le pregunto a una señora vestida de indígena que vende como artesanías y eso. Y le digo, wow, qué bonito todo. Me dice, sí, todo es muy bonito. Lo único que no es aquí el centro del mundo. ¿Yo cómo que no es aquí? Me dice, no, el centro del mundo está arriba de esa montaña ahí. Cuando midieron allá fue que dio. Pero como daba tanta brega, subí ahí. Dijeron, no, me haganlo ahí abajo que nadie se va a enterar. ¿Yo qué? A mí me pasó algo. Entonces yo me tiré una foto donde se dividen, en la línea del Ecuador, donde se divide el sur del norte. Ahí tengo yo una foto. Y ella me dijo, es que no es aquí, es allá arriba. Y yo, bueno, es que lío. No la venda así, en la foto. No la venda así. Que va a venir alguien que sabe y te va a tumbar ese muñeco. No, por eso yo siempre hago la historia. Yo sí es verdad que no sé. Porque yo sí no lo medí. Bueno, así fui yo. No fui yo que medí el mundo, fue otra gente. Así fui yo con todo el entusiasmo a ver el canal de Panamá. Y me dice el taxista, ven, presteñate el tollo ese que la gente viene a ver. Que son unos hierro viejos que tienen ahí. Claro, eso hace más de 10 años. Yo con mi entusiasmo y mi cosa. Y ese taxista me mató la alegría con todo eso. No, pero eso es un socialista comunista. Ay, Dios mío. Pero el canal de Panamá, señor, era una maravilla de la ingeniería moderna. Oye, ¿cómo tú juntabas el Pacífico con el Atlántico? Que no fuera así. El canal hace 100 años. Eso lo arrancaron en el año 1890 y pico. Sí, sí. Mucha gente murió. Los franceses, que fueron los que cogieron el proyecto primero, lo soltaron en banda porque se les murió a todo el mundo. Era muy caro. Con la fiebre amarilla. Ahí viene la invención de la vacuna. Sí. Y ahí entonces lo agarra Estados Unidos y es quien lo termina. Y es quien lo termina. Pero para mí es una maravilla de la ingeniería. Ahora, si no te dan la explicación. Claro. Tú lo que estás viendo es un barco pasando por un chalco. Exactamente. Tú no estás viendo más nada de ahí. Tienes que darte la explicación. Yo fui al museo, caminé todo eso y estuve ahí viendo todo lo que hay. Así que con esta información cerramos. Vamos a agradecer a la Asociación La Nacional y a Centro Cuesta Nacional. Nos despedimos y mañana nos unimos en otro. Ven, para que vean esto, viejo viejo. Nos despedimos en otro almuerzo de negocio. Así fue que me dio el tacita. Así que bye, bye y pásenla bien.